Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros somos el Centro Psicológico y de Estimulación Temprana, Vivir en Armonía, ¿sí? Les comento que nosotros somos un centro que estamos ubicados en Los Olivos. Ya vamos a cumplir este año 14 años. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tal experiencia! Sí, 14 años brindando muchos servicios. Te voy a contar un poquito. Claro que sí. Acerca de esos servicios, ¿sí? En primer lugar, tenemos los servicios de estimulación temprana. Nosotros trabajamos con bebés desde los tres mesesitos hasta los tres años. Uno de los objetivos básicos de la estimulación temprana es favorecer el desarrollo integral de nuestros pequeñitos. ¿Y cómo vamos a favorecer este desarrollo integral? Pues estimulando todas las áreas de desarrollo. Te cuento, Lucecita, que nosotros en el Centro de Estimulación vamos a estimular cinco áreas. ¡Ay! A ver, comento. Te voy a comentar para que los que nos están escuchando puedan conocer un poquito, ¿sí? Claro. ¿Qué es la estimulación? Estimulamos el área motor grueso, que son todas las actividades que los pequeñitos hacen haciendo uso de su cuerpo. Todos los ejercicios. Esta área es súper importante que sea estimulada porque esta área le va a permitir al niño tener control postural, tener seguridad. Exactamente. La segunda área es el área motor fino, todo lo que es trabajo de manos. Esta área es súper importante, ¿por qué? Porque cuando el niño empieza lo que es el inicial, va a ser lo que es la lectoescritura. Entonces, por eso estimulamos todo lo que es el agarre la pinza. Ah, para que ya no esté como tan duro, a muchos les cuesta escribir, ¿no? Entregan, lloran. Sí, y por eso desde Bebitos ya están estimulando la pinza. ¿Qué más estimulamos? El área del lenguaje, ¿sí? Estimulamos a través de canciones, de música, de cuentos y sobre todo la interacción. Actualmente, por ejemplo, vemos que los niños presentan dificultades en el lenguaje, sobre todo por la pandemia, ¿no? Que los pequeñitos... Los ha retrasado un poco. Exactamente. Pero como nosotros le decimos a los papitos, si queremos que la estimulación temprana en el lenguaje se pueda desarrollar, lo mejor es poder interactuar con nuestros pequeños, poder hablar, dejar un poquito al lado lo que es la televisión, o de repente los celulares que le damos tanto a nuestros pequeñitos. Entonces, estimulamos el lenguaje, tanto expresivo como es las palabras para que los niños puedan expresar, ¿no? Sí, creo que se han acostumbrado mucho y a raíz de lo que usted mencionó de los dispositivos, a solamente ver, ver, saturarse de información, pero a no expresar, ¿no? Exactamente. Con muchas ganas de seguir hablando con nuestra invitada, pero es momento de darle redes sociales y toda la información para que la gente interesada en los papitos, en particular, puedan comunicarse contigo y puedan ser asesorados, apartar o separar una cita con ustedes. Sí, exactamente, sí. En primer lugar, agradecer al PAN Perú, ¿sí? Porque por esta invitación, agradecerte a ti también, Lucecita, por esta entrevista tan amena. Y bueno, invitar a todas las personas que nos están observando esta tarde a nuestro Centro Psicológico Vivir en Armonía, que se encuentra ubicado en Los Olivos, en Girón, Payasca, 1513, Urbanización Covida. Nos pueden visitar también en nuestras redes, estamos en Facebook, ¿sí? Nos pueden encontrar como Centro Psicológico Vivir en Armonía. También estamos en Instagram como Centro Vivir en Armonía. Y en TikTok también nos pueden encontrar como Centro Vivir en Armonía A, ¿sí? Pueden visitarnos y bueno, en el área de Psicología, a todas las personas que vienen de parte de PINPENU. ¡Ah, sí! A ver, atentos, ¿qué? Un 20% de descuento. ¡Bien!